...nos une en nuestra relación laboral, sino también en relación de amistad. Entonces yo, para mucha gente que nos ve de otros programas, pues que tengan envidia, que tenemos también relación de amistad. Dicho esto, vamos a seguir con el tema infecciones, doctor, infecciones más frecuentes, muchas de ellas que, bueno, pues que le sonarán, porque algunas mujeres o las han padecido o sufrido, o tienen alguna conocida, o, no es por ser aquí mala o no era, pero las pueden, o las van a sufrir a lo largo de su vida. En el anterior programa, en esos programas hablamos de cistitis, que, bueno, pues también relacionado con el tema de verano y estas cosas, y nos quedaba pendiente, no hay más, yo creo que en siguientes programas, más infecciones, más frecuentes, no frecuentes, que también podremos tratar, que, por cierto, le recordamos que pueden mandar sus preguntas, cuestiones, propuestas de temas, cualquier duda, sugerencia, a objetivovizcaya, arroba, tele7.com, objetivovizcaya, arroba, tele7.com, y el doctor Neiro les contestará, iremos poquito a poquito contestando esas preguntas. Bueno, bueno, les contestará, si se contestará. Estoy convencida que sí. Yo me apuesto a mil euros. A ver, no me dejé mal, ¿eh? De todas las maneras, yo quiero adelantarle a la audiencia lo encantadoramente respetuosa y profesional que es la directora de este magazine, porque tiene encima de la mesa tres preguntas de esta semana que no me había contado hasta hoy, preguntas de nuestros seguidores, ¿verdad? Damos feo. Relativos a un tema que no tiene nada que ver con el de hoy, y me dice, bueno, léetelas y tal, y le digo, pues, ¿quieres que lo abordemos hoy? Y me dice, no, 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 porque no te lo has pensado y tal y cual. No, lo dejamos para la semana que viene, ya te daré una copia. O sea, por si acaso me ponía en el brete de no tener respuestas o no tener repasado el tema, respetuosa y profesionalmente me dice, bueno, te adelanto que hay tres preguntas, el próximo martes las abordamos, te las llevas a casa y ya te lo... A mí esto me parece... Gracias. ...digno de reconocer, porque me parece que es un detalle. Porque cualquier otro periodista haría dicho, Le voy a picar... Exactamente. De lo que íbamos a hablar es de esto, pero vamos a hablar de esto otro. A mí me gusta siempre a mis chicos, a mis colaboradores y chicas... El martes que viene respondemos a esas preguntas. A estas, ¿eh? A estas preguntas que nos han mandado. Ahí tenemos, ven, que son cuestiones... Con la página también, por cierto, pueden poner sus cuestiones en Facebook, en nuestro mail, o sea, en Twitter, tienen todas las posibilidades de saber... En YouTube también... En YouTube, claro. ...presencialmente vienen aquí un día y, pues si estamos por aquí, pues me las escriben, no me las dicen... Claro que sí. Mucha gente tiene también mi Facebook, de manera también a través del Facebook personal también pueden preguntar. Bueno, y a través de la página del Dr. Neiro también, es que vamos, más fácil imposible... Sí, pero hoy toca... Que esto parece que es como algo, como una autoca, es una infección, ¿qué es? ¿Cómo podríamos definir esa infección? Son hongos, básicamente, pero ¿qué es? ¿Cómo definíamos candidiasis? En realidad, cuando decimos que son hongos, estamos, digamos, vulgarizando, utilizando un término vulgar, que no es un término científico, porque en realidad no son hongos, sino levaduras. Y las levaduras son una forma de vida perfectamente unitaria y que además es independiente porque es una estructura celular compleja en la medida en que tienen membrana y además de eso, digamos que tienen todo lo que necesitan para vivir dentro de sí mismos. A diferencia de los virus, que los virus se caracterizan porque necesitan entrar en otra célula, parasitizar esa otra célula para que ellos puedan seguir viviendo. Las levaduras no. Es más, tienen una estructura compleja e incluso son capaces de prestarse ayuda porque tienden una especie de redes, que se llaman una especie de biofilm, que lo que hacen es favorecer el crecimiento de otras levaduras. Curiosamente, las levaduras tienen dos formas de reproducción. Se pueden reproducir de manera sexuada en tiempos de bonanza, digamos que hubiera, cuando hay los dos géneros, masculino y femenino, o macho y la hembra, para no ser tan preciso y tan humanizado, pero también tiene una forma de reproducción asexuada para cuando las cosas van mal, en las cuales lo que hacen es reproducirse por esporulación. Salen una especie de gorgojos, una especie de pelotillas de su propia estructura, que son unas esporas que finalmente, con las condiciones del medio adecuadas, desarrollaron un ser adulto. Todo este largo preámbulo viene a la colación de que, en realidad, la infección, entre comillas, por levaduras, es una infección que comúnmente no te transmite otra persona. O sea, que no es una infección que yo me he contagiado de fulanito o de perenganita, porque cuando hablamos de cándidas, todo el mundo piensa en candidiasis vaginal o candidiasis del pene, candidiasis genital. También puede haber candidiasis faríngea o esofágica, que es mucho más grave. En realidad, casi siempre es una enfermedad por alteraciones del sistema inmune. No de transmisión sexual, que es lo que, como comenta primero, es lo que nos viene a la mente, ¿no? Casi nunca. Casi siempre es una enfermedad por alteración del sistema inmune o por alteración del medio del que estemos hablando. Casi nunca es una infección de transmisión sexual. Y muchas mujeres, cuando le decimos, pues tiene usted una candidiasis y tal, ¿dónde he pillado yo eso? Porque yo no he estado nunca, porque yo, yo, yo... A ver, señora, ¿qué? Que yo no le estoy diciendo que tenga una infección de transmisión sexual. Es más, casi nunca la candidiasis es una infección de transmisión sexual. Y esto hay que decirlo muy claro porque raya mucho, o sea, la gente se lo lleva a casa y le empieza a dar vueltas en la cabeza y... No se líe. Normalmente es por una alteración en el ecosistema vaginal, en lo que antiguamente llamábamos la flora. Lo que pasa es que ya hemos comentado alguna vez en el programa que hoy ya hemos visto que no son plantas, no son seres vivos del reino vegetal, sino del reino animal, lo que hay en la vagina, y por tanto debiéramos hablar de fauna vaginal, pero fauna suena a leopardos y tigres y lagartos, ¿verdad? Entonces hablamos de microbiota, que es un sistema en perfecto equilibrio entre muchas bacterias que viven, entre las cuales está cándida, y algunas especies de cándida que viven perfectamente controladas por los gérmenes predominantes de la vagina, que son los lactobacillus, los bacilos, o sea, las bacterias amantes de la leche. Lactobacillus acidophilus quiere decir las bacterias de la leche que son amantes del ácido. Lactobacillus acidophilus. Filós, en griego, es amante de, filósofo es filósofos, el amante del conocimiento, del raciocinio, eso es lo que significa filosofía, pues acidophilus es el amante del ácido. Entonces son bacterias que están en la leche también y que son amantes del ácido. ¿De qué estamos hablando? Del cuajo. O sea, los lactobacillus de la vagina son los representantes especiales de la vagina, los más importantes, los más positivos, que evitan el crecimiento de la cándida. Ahora, cuando los lactobacillus ceden, cuando hay una alteración del sistema inmune, se produce un cambio de las circunstancias, la misma cuestión que cuando, esto dicen los naturalistas, que cuando tú introduces el lobo en un bosque donde no hay lobos nunca, pues se altera el ecosistema y entonces los depredadores pasan a mejor vida porque el lobo es más fuerte que ellos y se hace el dueño del corralda. Bueno, pues aquí es lo mismo. Cuando los lactobacillus son eliminados, la candidiasis ve la oportunidad de crecer y multiplicarse y entonces aparece la infección por candidiasis. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se produce o por qué se produce ese desajuste? Que en otras ocasiones siempre nos ha sonado de, ¿por qué te has quedado baja de defensas? ¿Ha habido ese desajuste? Perfecto, puede ser. Hay más causas, pero ¿cómo se produce ese desajuste? Lo de quedarse baja de defensas es una forma, digamos así, coloquial de hablar, pero puede ser la consecuencia, por ejemplo, de que has tenido un disgusto en la cadena de televisión terrible, estropeaste una entrevista horrorosa, tu jefa te montó una bronca terrible, ya ha habido un Cristo terrible y se han caído cinco clientes por aquello y bueno, has tenido un disgusto terrible y pasas unos días mal, con mucha alteración de la emoción. Eso normalmente tiene una repercusión en el sistema inmunitario y en unas personas más que en otras, unas son más fuertes y lo toleran mejor y otras son menos fuertes y su sistema inmunitario hace una falla y diez días más tarde te brota un herpes o aparecen picores en la vagina, también puede ser la consecuencia de un tratamiento antibiótico. Has ido al dentista, te ha visto que tienes una infección dental y te dice, mira, la vamos a tratar, pero de momento durante diez días tómate este antibiótico para que le pegue fuerte al diente, el antibiótico tiene que penetrar hasta el diente, llegar al diente es difícil, te da un antibiótico un poco potente, el antibiótico no distingue entre los bichos buenos y los malos, mata a los malos pero también los buenos y unos días después de terminar el tratamiento antibiótico con tu dentista tienes que ir al ginecólogo porque tienes picores en el área genital y yo, pero si lo único que hice fue ir al dentista, ah, y le puse un tratamiento antibiótico. Tercera circunstancia, hay algunas mujeres que culturalmente se hacen duchas vaginales, no me preguntes, bueno sí, me puedes preguntar por qué, porque no deben hacérsela. Hay alguna famosa que puso en su día, que lo hacía la Trigwine Paltrow, que creo que luego fue crítica, pero claro, ya recomendaba, y se montó la de Dios, pero claro, y ya lo decía como lo mejor del mundo y que había que hacerlo. Desde ese día los ginecólogos de medio mundo le tenemos manía a Winnet Paltrow, porque hacerse una ducha vaginal es hacer oposiciones, pero además en el corto plazo, para que tengas candidiasis y otras infecciones, porque lo que haces con la ducha vaginal y metiendo jabón y metiendo la ducha y tal, es barrer los gérmenes que deben vivir en la vagina, alterar la microbiota, alterar el ecosistema y provocar, favorecer el crecimiento de candidiasis. O sea que duchas vaginales, jamás, eso de jabones íntimos para ti mujer en esos días, no, mire usted, jabón chimbo y ya está, todavía más. Si usted se lava el pelo en la ducha, con lo que le cae del pelo, ya es suficiente para lavar todo el organismo si usted se ducha todos los días. Es más, un día de cada dos no utilice jabón y solamente con la ducha para mojarse y quitarse el sudor de la noche es más que suficiente, según dicen los dermatólogos. Otra circunstancia, además de las duchas vaginales, los tratamientos antibióticos, las bajas defensivas, por ejemplo, tratamientos más complejos. La señora que está en tratamiento quimioterápico por un cáncer y entonces se le altera la microbiota vaginal, eso es lo de menos, ¿verdad?, porque tendrá otros efectos secundarios, pero eso es muy importante. No es infrecuente la candidiasis, las micosis de la mucosa oral y de hecho esos pacientes que les damos fuerte con la radioterapia o con la quimioterapia, tienen unos enjuagues con un antimicótico, con un anticandidiásico para aseptizar y quitar los hongos de la boca y lo mismo para la vagina. Incluso utilizamos a veces el mismo producto en colutorio por vía oral, para hacer enjuagues y por vía vaginal. También otros tratamientos especiales, por ejemplo, el paciente que tiene un tratamiento corticoide de muy alta dosis, los corticoides son unos magníficos antiinflamatorios y sirven para el tratamiento de algunas inflamaciones que necesitan bajar la inflamación, como la artritis reumatoide o algunas otras enfermedades autoinmunes más raras. Bueno, el paciente mejora, pero puede tener efectos secundarios de los corticoides y ese uno de ellos puede ser una candidiasis. ¿Pido de la anticonceptiva? No. Buena pregunta, muy buena pregunta. De siempre uno de los mitos de los anticonceptivos es que producían hongos. Falso, mentira podrida. No solamente no es verdad, sino que sabemos que las usuarias de anticonceptivos hormonales de la píldora tienen menos infecciones, menos que las mujeres que no toman la píldora. Y no solamente menos infecciones, menos candidiasis. Y esto lo puedo afirmar con rotundidad porque el catedrático de ginecología actualmente de la Universidad de Valladolid, que fue compañero mío durante muchos años en Cruces, en el Hospital Universitario de Cruces, José Schneider, de origen alemán, pero español de pura cepa, y algunos otros de nuestros colaboradores hicieron un estudio de investigación con la Universidad del País Vasco, con el doctor Guillermo Quindós, magnífico microbiólogo al que saludo cortésmente y con todo el respeto desde aquí, hicieron un estudio que demostró que las mujeres usuarias de anticonceptivos hormonales tenían menos candidiasis que las no usuarias. Por tanto, eso forma parte de los mitos de la píldora anticonceptiva y no se justifica con la realidad. Doctor, y para ya rematar este tema que hemos comentado, las causas, ¿cómo podemos saber si tenemos, ha comentado ya el tema picor, el flujo que se altera también? Cuando tengas te vas a enterar, te vas a enterar porque no vas a poder parar quieta. O sea, las chicas dicen que es que tienen que estar incómodas, claro, porque como estoy en público y haciendo una entrevista, pues no me puedo rascar, pero es que me rascaría con un rastrillo, porque el picor es intensísimo y además cambia el flujo, el flujo de ser fluido, pasa a ser un flujo cremoso, blanco, como en grumos, a veces como en leche cortada. Además hay enrojecimiento de la piel, de la vulva, de los labios menores, de los labios mayores, se inflaman, se engruesan, se edematizan e incluso se ponen rojos. Si eso no se trata puede extenderse hacia la zona del clítoris o del monte de Venus o incluso a la zona perianal y aumenta el calor de la zona, o sea que son muchos signos como para que no se te pase desapercibido. Tratamiento, ¿qué hacemos? Lo primero de todo, lo primero de todo, no se haga usted duchas vaginales ni para aliviarse. No haga caso a Gwyneth Paltrow, por favor. Eso es, no haga caso a Gwyneth Paltrow. Además, vaya usted al ginecólogo para tomar un cultivo, porque dentro del género cándidas hay muchas especies. Está Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida spure, hay muchas candidiasis. Entonces, según qué tipo de candidiasis le tenemos que dar con este antimicótico o con este otro. El tratamiento normalmente es por vía local. Óvulos o crema vaginal y luego una crema para por fuera, para calmar los picores, que tiene el mismo producto. Y lo más importante, después de terminado el tratamiento, que es un tratamiento específico que hay que ponerlo en el ginecólogo, además reponer la microbiota perdida. Darle a la vagina todos los gérmenes en forma de probióticos para que se reequilibre el sistema y que Candida spure no vuelva a crecer. Que esté ahí, larvada, quieto, aquí que te doy, de tal manera que los probióticos sean los rectores del ecosistema de la vagina. O sea que el tratamiento no es una... Es sencillo, pero no puede ser solo los antimicóticos. Son los antimicóticos y la reposición de la microbiota. Doctor, pues más fácil, yo creo que vamos, posible. Hombre. Clarísimo. Y, hombre, durante el tiempo que dura el tratamiento, quizás un poquito de no utilizar la vagina, porque efectivamente se puede contagiar. O sea, cuando tú tienes unas relaciones sexuales con plena candidiasis, hombre, la verdad es que la penetración debe ser terrible. O sea que la propia mujer se retrae y dice, no, no, hoy mejor no. Yo le suelo decir, mire, si usted va a tener relaciones sexuales, no use la vagina mientras estamos en tratamiento. Un tratamiento que puede durar unos días, unas semanas. Siete, diez días máximo. Siete, diez días máximo. Y algunos tratamientos incluso son más cortos. O sea que se cura fácil. Doctor, la semana que viene nos volvemos a ver, respondemos a estas preguntas y más, que vayan llegando a, y eso siempre me gusta decir, a nuestra redacción, a nuestro programa. Pero es verdad, y esas tres van de lo mismo, van de factores RH y grupo sanguíneo y niños y como mi grupo y el grupo de mi chico. Ahí estaremos. Responderemos a estas y más cuestiones. A mi vuelta de Ciudad de México. Exactamente, Ciudad de México, que va mañana mismo. No, el jueves por la mañana, pero de jueves a domingo, o sea que, un salto. Tenga cuidado, ¿eh? O sea, sí, sí, voy a tenerlo, voy a tenerlo. Porque tengo una cita aquí el martes. Por supuesto, martes a las seis, aquí con nosotros de nuevo. Hecho. Doctor, gracias. Gracias, Susana. Hacemos una última pausa para la publicidad. A la vuelta damos la bienvenida a nuestros amigos de la Asociación Sentimientos de Cristal y de Agalir Ediciones, Iñaki Agurchane, que nos ven a contar novedades. Tienen muchas cositas que contar, lo harán después de la publicidad en un segundo lugar.